¿Estás buscando un traductor jurado o simplemente quieres comprobar si el traductor jurado con el que trabajas está habilitado por el MAE? Soy Marc y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes encontrar un traductor o comprobar si está habilitado. Vamos a ello. Como podéis ver, ya tengo una ventana en navegador abierta. Yo estoy dentro de nuestra web, dentro de un blog que, bueno, aquí os explicamos un poquito todo el proceso que os estoy explicando ahora mismo en YouTube, pero en escrito, ¿de acuerdo? Os he dejado un enlace para que podáis acceder de manera rápida y fácil. Si entráis en este blog y buscáis, por ejemplo, en el primer parágrafo, encontraréis un link, ¿vale? Registro de traductores e intérpretes jurados de español, ¿vale? Si clicamos en él, se abrirá otra pestaña. Vale, esta pestaña nos envía directamente a una página oficial del gobierno. Aquí parece que hay mucha información, pero es muy sencillo, ¿vale? Os voy a enseñar. Si bajamos un poquito, aquí, mira. Si vemos aquí, aquí hay un PDF. Es el listado actualizado a 19 de noviembre del 2020, ¿vale? Vamos a abrir este PDF. Ya lo tenemos abierto. Vale, primero de todo, vemos aquí arriba que hay unas 1600 páginas, ¿vale? Aquí encontraréis todos los traductores jurados que están habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿de acuerdo? Y ahí encontraréis cualquier combinación lingüística. Vale, para buscar aquí, ¿qué es lo más fácil? Bueno, yo siempre uso, por ejemplo, control F, ¿vale? Vamos a buscar aquí un idioma. En mi caso, vamos a buscar violorruso. Vale, he tenido aquí un violorruso. Muy bien, ¿vale? Hemos buscado, aquí tenemos el idioma, violorruso, y ahora os voy a explicar un poquito cómo está distribuido, ¿vale? Toda esta información. Aquí vemos que pone Madrid, eso indica la ubicación del traductor, ¿de acuerdo? Y en Madrid, de violorruso, solamente hay uno. Aquí vemos que está su nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico. Quiero remarcar este apartado, el año de nombramiento, ¿vale? Y os lo explico de una manera muy fácil y rápida, ¿vale? Si tenéis que traducir un título universitario, este apartado da igual, porque al final es un texto que no es muy complejo. Pero en cambio, si tenéis que traducir contratos, documentación legal, jurídica, ¿no? Entonces, aquí sí que os recomendaría que contactaréis con un traductor que tenga más experiencia, ¿de acuerdo? Si seguimos bajando, aquí podemos ver que seguimos en el idioma violorruso, trabajamos un poquito más, pero la ubicación ha cambiado. Ahora aquí estamos en Sevilla, entonces este traductor está ubicado en Sevilla. Pero por esto no rompáis mucho la cabeza. Vosotros buscar, por ejemplo, un traductor que esté dentro de España, ¿vale? Porque los precios y las fechas de entregas serán muy parecidos. Básicamente, ahora mismo trabajamos enviando una copia por correo electrónico y la otra por mensajero. Entonces, da igual que esté ubicado en Barcelona, Madrid o en otra localidad, porque el servicio por mensajería es de 24 horas. Da igual el sitio o el punto de España. Con esta información ya hemos terminado el tutorial. Ahora ya sabéis cómo encontrar un traductor jurado oficial. Igualmente, en la descripción os he dejado dos enlaces. El primero es para conseguir un presupuesto de traducción jurada en menos de una hora. Y el segundo, os explicamos qué es la traducción jurada y por qué es tan importante. Además, si te ha gustado este vídeo, por favor, déjanos un like y suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta otra!